¡Suscríbete! No sé, me dio miedo que te hagas otra estupidez. Me alegra mucho que te preocupe. Julia, estuve pensando anoche y quisiera saber si tú me amas como dices o es otra cosa. Te amo más que mi vida. ¿Qué vamos a hacer, Julia? ¿Qué vamos a hacer? No sé, Bruno. Yo ya te di todas las opciones que hay. Te dije de ser tu amante. Te dije de compartirte con Vani. Yo no quise que las cosas se dieran así. ¡Maja, maja! ¡Oh, maja! ¡Apada! 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 ¡Eso es, Emilio! ¿Me invitan a la fiestita? ¿Ustedes están locos? ¿Eh? Federico, ¿te puedo explicar todo? ¿Qué me vas a explicar, pelotudo? ¿Qué me vas a explicar? ¡Para, para! ¡Estás cagando con mi hermana con su mejor amiga! ¡Basta, pelotudo! ¡Para, para! ¡Pero déjalo! ¡Pero déjalo! ¡Pero déjalo! ¡Qué, qué, qué! ¡Basta! ¡Basta! Déjame hablar con tu médico. Por favor, yo luego te llamo, Julia. Por favor, déjanos. Acá tenés y te pido disculpas una vez más. Por favor, hacéle saber a tus compañeros que yo jamás hubiese cobrado una charla a un grupo de estudiantes. No se preocupe, señor Díaz. Yo me imagino que Juancito debe tener alguna explicación para darnos. ¿No es cierto, querido? ¿Eh? Podés volver cuando quieras más, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chau, nos vemos. Chau. Chau, chau. ¿Y a vos? No quiero verte por un año, por lo menos. Ya está bien, ya está bien, mi amor. Ahora vamos, vamos. Por favor, andá y pedíle disculpas a Javier. Si lo llevo a perder por tu culpa, te mato. Vamos, hacete hombre, da la cara ahora, querido. Yo, pero al final soy el único corrupto que se descubre en este país, ¿eh? Vamos, dale. Gracias, por favor. ¡Eh, eh, eh! Che, che, pará, pará. No te calientes, son unas jodas. Sí, yo creo que no. Y lo peor es que me hiciste quedar re mal adelante de mis amigos. Sos un chanta, loco. Que no, no, no entendés, es algo así como, eh, como un bautismo de fuego. Sí, sí, quería ver cómo funciona tu sentido del humor, claro. Eh, ¿amigos? Dale, sí, amigos, amigos. Está bien, ¿viste? No entiendo a tus amigos. Javier, ¿por qué no seguimos charlando esta noche mejor? Bueno, está bien. Eh, te espero en el lugar de siempre a las once, pero vení sola. No traigas pelmazos. Es una mano. No, no, no es feo, ¿eh? Pero es una mano. Pelmazo. Julia, Julia se enganchó demasiado con esta historia. Todo esto empezó cuando estábamos separados, Barbie y yo, la verdad. No sé, yo, yo amo a Barbie, no. Entonces el novio de Julia eras vos. Y ella inventó toda esa historia que salía con un tipo casado, ¿no? Sí, pero yo quise dejarla y que intentó matarse. Yo amo a Barbie, de verdad. Sí, ya veo, ya veo que la amás. La estás cagando con su mejor amiga. Vos sabés que si ella se entera la matás, ¿no? Mirá, si no podés dejar a Julia, cortala con Bárbara. No, no puedo. No puedo. Yo amo a Bárbara. Y me siento responsable por Julia, ¿comprendes? Bueno, mira, a mí no me importa que te sientas responsable por Julia. A mí me importa a Bárbara. Y no quiero que sufra. Así que tomo una decisión. Me importa a Bárbara. Gracias por ver el video. Deciste quedar como la mona. Esa es la verdad. Papá, escuchar a lo mejor tiene una buena excusa, ¿no? A ver, sí, a ver, a ver. Claro que yo soy como Roby Hood. Claro, la plata era para mi compañero pobre de la escuela. Nene, no se te ocurre algo más convincente, digo yo. Esto no fue gracioso, Juancito. Nada gracioso, nada gracioso. Y te advierto, ¿eh? Estás despedido. Bueno, está bien, está bien. Pero por favor me manda el telegrama un mes antes, ¿eh? Y después vamos a hablar de la indemnización. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! No, Mario, no me duele mucho, ¿qué puede ser? Ahora te voy a revisar, Maru. Por favor, quédate tranquila y no te asustes, ¿sí? Bueno, papá, bueno, por favor. Deje de resplazar, por favor. Está todo bien. Está todo bien. Ahora vamos a pensar en el bautismo de Sofía. Además no te olvides que mañana llegan mis padres, ¿eh? Y quiero que aquí encuentren a un hombre súper feliz. No te preocupes, mi amor. Para eso siempre tendré mi mejor sonrisa. ¿Ves? ¡Vos! ¡Vos! ¡No nos crees! ¡No nos crees! ¡Suegros queridos! ¡Vinieron de antes! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No nos encantábamos! ¡Queríamos conocerla! ¡Vas a ti! ¡Abelino! ¡No! ¡Hola! 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 ¡Qué hermosas! ¿Vos te das cuenta qué hermosas son mis nietas? ¡Todas son hermosas! ¡Qué bonita! Mirá, viejo, se parece a Silvina cuando nació. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que no se parece a la otra familia, se parece a la nuestra! ¡Ay, viejo! Abuelo, ¿cómo viajaron? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿En dónde van a parar? ¿Cómo van a parar? En casa van a parar. Bueno, mi amor. Voy a empezar a llevar las cositas para arriba, ¿eh? Ay, señor, nunca lo vi tan feliz. La verdad es que... La verdad es que estoy sorprendido. ¿Por qué, abuela? Pues yo nunca hubiera dicho que tu papá, a su edad, todavía podía. ¿Me entiendes? Papá, papá, papá. Por favor, ¿qué es el papá? Es un potra toda la puta. Me parece que exagera, ¿eh? ¿Por qué, eh? ¿Estás seguro que es suya la nena? Porque cuando las mujeres agrandan las cosas, me parece que... Bueno, bueno, nosotros... ¡Te arrendamos! ¡Me atresar todo! ¡Chao! Bueno, papá, te matas. Sí, sí, sí. Tomen a cien. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Qué alegría, qué alegría tenerlos aquí, ¿no, mi amor? Sí. Esto lo vas a tomar cada ocho horas. Y quiero que hagas reposo, Maru. Bueno, es que para mí son las mamás más valientes del mundo, ¿eh? Era. Hoy estoy preocupada por el bebé. Yo... Usted voy a tener una observación. De todas maneras, no quiero que te quedes sola. ¿Por qué no le llamás a tu madre para que te acompañe? ¿Eh? Yo cada media hora te voy a estar llamando, Maru. ¿Ah? Te llamo. A ver, ¿qué te parece esta frase? Te sueño. Te deseo. Mi luz se ha apagado. ¡Basta, cabezón! ¡Para un poco! La séptima carta que me lees. ¡Para! La extraño a Mercedes. ¿Qué pasa? Pasa que no sé qué hacer. Quisiera irme del zoológico. Fede que no va, Maru que está triste, qué sé yo. Cada vez que voy me siento peor. ¿Y si nos volvemos a Santa Fe? ¿Y vivir sin las luces de la gran ciudad? Sin las mujeres de la gran ciudad. No, no. Yo paso. Voy a llamar a Santa Fe. A lo mejor quien te dice. A vos. Te está haciendo falta una mujer. Hermosísima. Sofía está hermosísima. Mañana la bautizamos. Se te extraña mucho, viejo, ¿eh? Bueno, me alegro. Sí, se lo voy a decir a todos. Cuidate, ¿eh? Un beso grande. Chao. Qué bien. Qué suerte. ¿Cómo está? Bien, bien. Manda besos para todos. Ay, gracias. Mami, ¿esta noche puedo salir con Javier? Sí, podés salir con Javier, pero tenés que volver temprano. Por favor, no queremos sufrir más. Bueno, si es que después de lo que pasó con Juancito, Javier quiere verte, ¿no? Hola, hola a todos. Hola, hola a todos. ¡Oh, buen día! ¿Qué tal, muchachos? Qué lindo que estás. Bueno, gracias. Cada día se parece más a mí. Pobre chico. ¿Qué dijo? ¿Dijo algo usted? No, no recuerdo. Che, ¿y con esa pinta no estás de novio? Eh... no, no. A ver, cuando te casás y nos das un bisnieto, ¿eh? Muy buena idea. Ay, qué suerte que suene el teléfono, ¿no? ¿Caridad? Eso debe ser para mí, Caridad. Escuchame la cosita, vení, 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 vení. ¿Es que no es el tío? ¿Qué onda compre una? ¡Habla! Ah, es lo mejor, es un solcito. ¿Sabes qué bien se portó con la de Julia? Ah, realmente yo no entiendo, ¿eh? Es un hombre que se la está bancando, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Un momentito. Federico, es para vos. Es de Alemania, con razón, no le entendí nada. Fede, cuidado con lo que vas a contestar, ¿eh? Mejor atiendo en la cocina. Colga, colga. Realmente, realmente, qué suerte que se parece a nuestra familia. Ay, qué belleza. Pero mirá cómo tenés esa cara, Bruno. Vos me prometiste a mí que habías terminado con Julia. Sí, lo intenté, lo intenté. Ajá. ¿Y? Ya se quiso suicidar, ¿qué quieres que haga con eso? ¿Cómo que quiero que haga? Además, yo no quiero perder a Barbie. Y si Federico se lo cuenta, se pudrió todo. Si Federico se lo cuenta, te voy a decir yo qué pasa. Barbie se va a sentir peor que nunca. Y yo te digo que tenés que alejarte de las dos. Como si fuese tan fácil. No, no, es fácil, hombre, no es fácil. Pero reaccioná. Vos no tenés ningún derecho a seguir jugando con los sentimientos de Julia y de Barbie. ¿Entendés? Bueno, muchas gracias. Fuerte que este viejo se va mañana. Y suerte que vive tan lejos. Ah, Fede, pensamos con mamá a invitar a Amaro para el bautismo de Sofía. ¿Qué te parece? No, 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 mejor no. ¿Qué te pasa a vos? Bueno, recibí una respuesta de Alemania. Me ofrecen un contrato por seis meses. ¿Casa, auto o en sueldo? Bueno. Eso me hace sentir orgulloso. ¿Y Amaro? No sé. Pienso en voz alta, ¿eh? Te vamos a extrañar. ¿De qué hablan? Nena, nena, vení, apurate, vení a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo juega Sofía con el regalo que le traje? ¿Usted no se da cuenta que estamos hablando acá? Usted hablando. Usted nos grita. Usted rebuzna. No habla. Rebuzna. Mamá, por favor. Bueno, me voy a dar una vuelta. Vuelvo para cenar. Fede, decidas lo que decidas. Contá conmigo, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Esto también lo llevo? También. Sí. Ay, me olvidaba. ¿Qué? Antes de viajar, hablé con tu hermana. Y me dijo que quería llamarte porque parece que José está pensando en venir a trabajar a Buenos Aires. Ah, bueno. ¡Ay, qué suerte! Mi sobrina viene por acá, mi amor. Igual que vos quieres ser arquitecto. Ah, perdón que interrumpa el tema este, pero... Sí, mira, tenemos que ultimar los detalles del bautismo de Sofía. Hay que hablar con el padre Francisco, ¿no? Tenés razón, mi amor. Después lo llamo y lo invito a comer. Ahí está. ¿Venés? ¿Y qué novedades subo últimamente en la familia? Novedades ninguna. No, ninguna. No, no. Todo está más normal que nunca, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Yo creo que va a ser mejor que le digas... Eso de que Fede vas al papá porque... el cuervo de tu viejo tiene un octavo sentido y se va a dar cuenta. Che, mi papá no hay ningún cuervo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué decían, che? ¿Eh? Qué suerte que se lo hace. ¿Por qué no me contaste lo del quiste? ¿Qué dice Mariano? Ya reposo. Me está controlando. Yo no sé por qué te empecinás en llevar adelante todo esto sola. ¿No te parece que me tendrías que haber contado lo que pasaba? Me pasa que no pensé que era tan importante, mamá. Pero bueno, ¿te vas a quedar a ser mi compañía? Por supuesto que sí. Me voy a quedar con vos todo lo que haga falta. La juega está más parado que Buenos Aires. No hay laburo. Hola. ¿Qué haces, fiera? Che, vení. A ver si le levantás un poco el ánimo a este que... No sé, se le ha metido en la cabeza que se quiere ir. ¿A dónde? ¿Qué sé ya? No sé. No me banco más el solón. Pone mal que no vaya. Hicimos toda la carrera juntos. Por eso me gustaría irme de Buenos Aires. Ay, pará, chabón. ¿Qué es este, tu novio? Ah, pará, cabezón. No, no, no. No me parece bien que te vaya al zoológico, ¿eh? Mirá que no hay laburo en ningún lado. Pero claro. Y a mí ya me llamaron de Alemania. Me confirmaron el trabajo, ¿sí? ¿Te vas a ir? Mira, Fede, si sabés de algo, avisá. De verdad te lo digo, avísame. Quiero cambiar de trabajo. ¿Qué le dijiste a Federico? La verdad. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Julia, quiero que me ayudes y que no nos veamos tanto en estos días. Pero vos me seguiste hasta la plaza. Eso quiere decir que te importa lo que a mí me pase. Julia, ¿no entiendes nada? Yo no te amo. Y no quiero que Barbie se entere de todo esto. Bueno, algún día se va a enterar. Yo voy a seguir luchando por vos, Bruno. Te quiero demasiado para dejarte ir. Hola, mi amor. Barbie. Sí, me pareció raro que no me llamaras. No, no te llamé porque estuve con Francisco. Sí. ¿Cómo? ¿Ira a cenar a tu casa? Sí, sí, mi amor. Sí conocés a mis abuelos. Amor, ¿pasa algo? No, no, porque te noto raro. Ay, yo también te amo, mi amorcito. Ah, escuchame una cosa. No te olvides que mañana bautizamos a Sofía, ¿eh? Sí, 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 claro que me acuerdo. Pero mira, no me siento muy bien hoyos. Prefiero acostarme temprano. Claro, si mañana nos vemos en la iglesia. Sí, yo también te amo. Un besito. Chao. Julia, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Ay, bueno, che, si no nos están viendo. ¿Por qué no te vas si me dejas un poco tranquilo? No, 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 no. Chela y Hugo llamaron desde Córdoba para felicitarnos por el bautismo de la nena. Bueno, les dejaron saludos a todos. Lástima que no estén acá, pero bueno, la verdad que Hugo necesitaba descanso. Ay, padre, cada aniversario me acuerdo de lo linda que fue nuestra ceremonia, la de nuestras bodas de oro. Sí, fue muy emotiva, es cierto. Padre, ¿y cómo piensa que será el bautismo de mañana? Bueno, vamos a hacer una ceremonia individual para Sofía. Ah, bueno, bueno, ya que yo me quedé afuera, por lo menos voy a firmar a los padrinos, ¿no? Eh, no te pongas así, mirá. El año que viene, el año que viene, tenemos otro bebé con mamá y la madrina a sus voces. ¡Otro! Pero no hace falta que tengan otro bebé. Sí, dentro de poco vamos a tener un nuevo integrante, Lidia. Ay, perdón, ¿más café? ¿Qué quisiste decir, nena? No, nada, no quisiste decir nada, nada. Comete otra macita, Lidia. No, 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 no quiero. No, no, los abuelos tienen que saber lo que pasa. Pero, famé, dejála hablar, que cuente. Senta que Fede tuvo una novia y la dejó embarazada. Después se pelearon. Él no la ama a ella, pero ella a él sí. Y va a tener el bebé. Me lo basta. Pará, Janet, pará. No, también, también, tiene razón, tiene razón. Es verdad lo que hizo ya. ¿Un bisnieto yo? Con lo joven que soy. De otra mirada va, mirada viene, mirada. Por eso te aconsejo esta vez. Hola. ¿Qué haces, ¿eh, jinete? Qué raro vos por acá, ¿eh? No, vine a tomar algo. Me gusta mucho la movil. ¡Eh! No tengo ninguna duda. ¿Barbie avisó que venía? Te estoy diciendo así, yo vengo a tocar algo, ¿verdad? ¿Pero por qué no dijeron nada? Esto es terrible. ¿Cuándo te casás? No, no, no se casa, abuela. Mamá, por favor, no llores más, ¿querés? Pero Federico es grande, caramba, él sabe lo que hace. ¿Y usted, padre, qué opina? Por favor, Marta, Marta, calma. Vos tranquilo, Fede. Yo soy tu abuelo y te apoyo en todo, a vos y a tu hijo, por supuesto. Y a la madre del chico, si es necesario. Gracias, abuelo. Gracias, gracias, por favor. Se apuntó un poroto tu vieja, ¿eh? ¡Ah, Ariel! ¿Qué haces? Benito, nos vamos a hacer un café. Aníbal, nos vamos a hacer un café con Ariel. Hola. Cabezón, trae unos cafés, dale. Hola. ¿Cafecito, chico? Sí, 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 sí. A ver si te quedo. Bien, estás muy linda. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la familia? Bien, bien, bien. Mañana aburrecemos a Sophie. Qué bueno. ¿Por qué no te viniste a la ceremonia? Bueno, después de la ceremonia, comer algo. ¿Eh? ¿Puedes? ¿Parece? Sí, sí. Supongo que sí, no sé. Bueno, los dejo. Los dejo hablar. Rodrigo está medio pinchado. ¿Eh? Bueno. Chequeó, mira. Sí. Este, bueno. Eh... Decirle a Fede que muchas gracias por invitarme, pero supongo que no querés que venga, ¿no? ¿Eh? Es raro verte por acá, ¿no? Eh, sí. Pasé por acá, iba para casa, dije me voy a tomar algo. Me encanta ir. Qué mentiroso que soy. En realidad me moría de ganas de verte. Vale. Mira, Ariel... No. Ya, te vi y ya me voy. ¿Sí? Chao. Chao, gente. Chao. 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 Te pido disculpas de nuevo por lo de Juan. Es un chiquilín, pero es un buen chico. Ya fue. Está todo bien. Ahora hablemos de nosotros. Contame de la última vez que te enamoraste. Bueno. Creo que no me llamaré nunca en serio. ¿Vos? Creo que tampoco, pero me parece que ahora puedo... Uy, vamos que estardes, ¿sí? Sí. ¿Qué se siente el estar tan asediado por los hombres? Me parece que el jinete quedó como el sargento Cabral, muerto en batalla. Bueno, Ariel ya sabe que yo estoy enamorada de Bruno. No sé si no te gusta, a mí me parece un buen tipo. No, Fede, no me gusta. ¡Juliac! ¡Julie! 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 ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien? Bien. Bien. Está muy bien. Sofía, amor. ¡No hay hipo! ¡Ju! 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 Y tomo bastante, te digo. Te amo cuando haces eso. Y yo te amo por darme esto. ¡Ju! ¿Sabía que tenía que decirte algo? ¿Estoy hablando con Federico? ¡Ju! 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 Bueno, llamaron de Alemania, Federico. Hay un buen contrato, parece Se tendría que ir en un par de semanas ¿Tan pronto? Yo esperaba que fuera más adelante Sí, mi amor, pero ocurre que es un buen contrato Aparentemente es por seis meses Bueno, yo te diría que si él decide irse Que lo apoyemos en todo Porque está buscando su felicidad, ¿no te parece? Sí Pero acá deja muchas cosas, deja todo Maru Su hijo Ay, no sé, yo espero que recapacite y que Que se vaya después del nacimiento de su bebé, ¿no? ¿No sería bárbaro eso? Sí, sí, qué sé yo Él decidirá Tengo que cambiarla, mi amor, dámela ¿Por qué no se la mostrase a la abuela? Bueno, así se asusta y se le pasa al hipo Qué malo que sos Ay, el tema de nuestro nieto, querido Sí, sí Seguida subo Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Enrique Yo ya me voy, yo ya me voy Sí, 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 sí Chao Chao Ay, viejo, qué corta mamos Así no me voy a casa nunca, ¿eh? Tiene 14 años Ay, lo que me espera cuando crezca a Sofía ¿Hablas con Bruno? Porque me dijo que no se sentía muy bien Espero que no esté oprimido, ¿no? Pobre gordo No, 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 la verdad que no, no sé nada Bueno, ya me voy porque me quiero acostarte un minuto ¿Ya te vas? Sí Bueno, Julia, te acompaño Chao, mi amor ¿Eh? No, no, está bien, no hace falta No, insisto, insisto Me imagino que tu novio no se va a poner celoso por esto, ¿no? Ah, no es cierto que habías cortado ¿No es Federico? Quédate acá que ya vuelvo Después vamos a casa Bueno Vamos Chao, Chuli Chao No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no te amenazo, no te amenazo Ya te avisé Sí, Mariano, pasó una mala noche No pudo dormir Tuvo muchísima fiebre y mucho dolor Sí, sí, ahora estás descansando Pero... Pero me preocupa Bueno, está bien Entonces te espero Sí, sí Hasta luego ¿Y? Don Enrique, usted no hace gimnasia Usted tendría que hacer gimnasia con esos rollitos que tiene la pancita Yo, gimnasia todas las mañanas No, no, yo a la mañana prefiero el café con leche Quique Aprenda de ese hombre Mírelo Casi 70 pironos y está mejor que usted Uy, ha quedado doblado con un siete Vamos a ayudarlo ¿Qué le ayuda, suagrito? ¿Qué pasa? Le mando un crinque ¿Qué son esos gritos? El esportivo de tu viejo Parece que... ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, papá! ¡Abuelo! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? Abuelo, no está mal ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado Agárralo ¿Qué te voy a raro? ¿Cabirá? ¡Ah, por favor! ¿Distamos que los planchos no vestidas? Sí, sí, yo también Ah, no, querida Ahora no puedo Yo todavía tengo que maquinar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, amiguita, no puede Pero... ¿Qué tal? ¿Y Raúl? ¿Qué tal? Tengo que conseguir trabajo Si no, mi vida se va a pique Bueno, chiquita Te voy a intentar Va a ser lo mejor, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Mariano es el bebé Decímelo, por favor El quiste está inflamado Y yo necesito internarte Para poder encontrarte mejor No te asustes, Mariano No te asustes, Mariano ¡Gracias por ver el video! Yo entro con papá, de la mano y me está esperando Bruno. Maravilloso, me doy unas ganas. Por favor, Mariano, decime la verdad. Es un cuadro delicado, María, tengo que operarla. Pero corre peligro, te digo, ella o el bebé. La operación a esta altura de embarazo es riesgosa, pero no nos adelantemos. Bueno, no necesita, María. Tengo que ir a pedir quirófano. Sí. Es mejor que le avises a Federico. Pero ¿cómo puede ser que no me atienda? ¡Gracias! 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 Ay, Fernando, soy yo mamá. Sí, necesito que vengas. Tu hermana no está bien. Apurate, Fer. Ay, ¿cómo está? Conseguí quirófano, no vamos a operar ya. El riesgo de detallido del quiste está yo. Ay, no me mire. María, tenés fe, ¿eh? Ay, no me mire. Ay, no me mire. No me mire que fuiste un poco directa, pero... Está bien, está bien. Gracias. Acuérdate que yo soy la madrina, ¿eh? Hola. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Sí, María. ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, voy para allá, voy para allá. ¿Qué a mí no se me ocurrió comprar cidra para tu hija? ¿Quién se le ocurrió tomar cidra? ¿Qué te pasa? Estás pálido, hija. No, 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 ¿qué? Internaron a Maru. Parece que está mal, es que me llamó la madre recién. ¿Pero qué tiene? No sé, no sé, no sé, me voy para allá. Bueno, voy a la clínica, lo llamo. No le digan nada a los abuelos. ¿De qué? ¿De qué? Tengo miedo. Bueno, 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 bueno. Estoy bien. Tranquila. Señorita. ¿Usted se me está comiendo? Yo voy a proponer un brindis por Sofía para que tenga una vida llena de amor y de paz. Muy bien. ¿Qué te pasa, hija? ¿No estás contenta con el bautismo de tu hija? Por supuesto que estoy contenta. ¿Papá, cómo le dices eso? Salud, salud. Brindemos, brindemos. No, 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 no. No, 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 no. Si estuviéramos solos, te pondría bien. Basta, Julia, por favor, basta. Barón, ¿no? Bueno, bueno, estoy con mis dos amores, mi mejor amiga y mi amorcito. ¿También? Me parece que Julia no está mirando demasiado a Franchito, ¿no? Ay, Juancito, por favor, qué cabeza retorcida que tenés. Eso se te ocurre porque sos un perverso. Vos sí que le quitarías la novia a un amigo, ¿eh? Sí, bien. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? La están operando. María nos dice que es un quiste que puede estallar. ¿Cómo? ¿Cómo quistes? Pero, pero ella sabía. Sí, ella lo sabía, pero no quiso contárselo a nadie. Vos sabés cómo es, Maru. ¿Y María Mariano qué dice? ¿Que es grave? Es una operación muy delicada. Corren peligro los dos. Ay, Federico, no, por favor, pobrecita. Bueno, vamos que está por llegar el remis. No sea cosa que pierda en el micro. No te apuré, no te apuré. No vamos a quedarnos ni un día más. Ah, muy bien. Ay, chica, bueno, ya nos vamos. A ver cuándo nos vienen a visitar, ¿eh? Como no, vamos a ver cuando podamos. Bueno, prontilla. Chao, preciosa. Encantado de con nosotros. Chao, padre. Adiós, padre. Gracias por los regalos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Y Fede? Ah, pero ¿cómo qué? Remis, remis. Tuvo que salir un rato. Bueno, le deja un beso grande, ¿eh? Decirle que lo apoyamos en todo. Pero se tiene que casar, ¿eh? Trata de convencerlo, ¿sabes? Bueno, querida, hasta pronto. Un besito grande a su familia. Gracias, señora. Gracias. ¡Cavidad! Sí, sí, señor de bañera. Adiós, querida. Chao, chao. ¡Canta de veras! Adiós. ¡Tiene la palijita de esta por favor! ¡Mamá! Adiós, buen día. ¿Federico? Usted está en la sanatoria. Tuvieron que internar a Maru, pero no sabemos nada más. Creo que tuvieron que internar a Maru. Sí, sí, sí. No sé, no sé. No sé qué pasa con este muchacho que nos llama. Hola, vieja. ¿Cómo está, Maru? No lo sabemos. Está en la sala de operaciones. Tiene un kit ovárico y puede estallar. ¿Pero cómo? No entiendo por qué. Bueno, este tipo de males se puede complicar cuando uno está expuesto a situaciones muy fuertes. Ella lo vino controlando, pero cuando se enteró que Federico se va a Alemania, ya no lo pudo. Mira, viejo, esto es por culpa tuya. Si le lleva a pasar algo a mi hermana o al bebé, te juro que te mato. ¿Me entendiste? No, no. No, no.